Enlace de noticias llegó hasta la sede del sindicato Absden, agremiación que agrupa a los empleados públicos de Barranca Bermeja para conocer de su presidente que fue amenazado el viernes como juez amenaza. Recibí una amenaza vía mensaje de texto al celular con palabras pues desobligantes, amenazantes en contra de mi vida. El líder del sindicato no precisa quién puede estar detrás de esta amenaza que le fijó 24 horas para abandonar la ciudad. Gracias a Dios tengo el respaldo de todos mis compañeros de la base, de la junta directiva, tengo el respaldo de mi familia y el respaldo que verdaderamente pues por lo menos el que más confío, el de Dios. Estoy acá y yo no debo nada, no tengo mi conciencia tranquila que no he hecho ningún acto indebido que ponga en riesgo mi vida. De pronto esta amenaza pues ojalá pase pronto esa avalancha y pueda yo continuar pues haciendo mi labor acá conjunto con los compañeros de la junta directiva. Sostuvo que las autoridades ya conocen su denuncia y espera que el Estado le brinde la protección a su vida y a su actividad sindical. Sí, lo que me han recomendado ir a todas las entidades de control como pues Fiscalía, Comando de Policía. Acabo de salir de una reunión con el señor alcalde donde me presentó el coronel de la policía y me dijo pues que estaban a toda su disposición para poder pues brindarnos hasta su alcance, la protección que pueden ellos pues darme para que pueda seguir ejerciendo aquí y estar tranquilo en Barranca Bermejo. Bueno, tenemos ahorita un inconveniente con el acuerdo laboral. La administración municipal pues tomó la decisión de suspenderlo. Tenemos ya los motivos, nos contestaron de forma escrita. En el Consejo Municipal hay una problemática también con el acuerdo laboral. Entonces ahora pues estamos enfilando y preparándonos para demostrar que los acuerdos están suscritos ante una normatividad nacional y que son totalmente legales. El directivo sindical le dijo a Enlace Noticias que seguirá al frente de ASTEM y que por ningún motivo abandonará la ciudad de Barranca Bermejo.